¡Suscríbete al canal! ¡Esto es un gran problema! ¡Esto es un gran problema! ¡Esto es un gran problema! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a Odin! ¡Oran Búlimid y Mijanes! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a Odin! ¡Puedo irme a la escuela! ¡Vamos a Odin! ¡Vamos a Odin! Pero bueno, en algunos me despediré y en otros no, tampoco me voy a despedir en todos. También está la misión del niño de hoy, así que bueno, lo haremos. No he hecho la misión de ayer, pero bueno. Vamos a ver si puedo salir ya de esta maldita ciudad, porque... Dios mío, lo que me está costando y además, que seguramente si recargo ya no está en el mismo sitio, entonces... ¡Sol! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! A ver. Vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuando resbales te empujaré un poco más! ¡Ven conmigo! ¡Hace muy bien! ¡Hace muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! A lo mejor ahora se desbuguea o lo que sea. No sé qué narices habrá pasado. Tenemos la misión del niño, pero eso ya lo hago yo fuera de cámara. Y lo que sí quizás haga alguna de las misiones que tengamos más rezagadas fuera de cámara. Porque, a ver, si me permiten hacer una misión de nivel 20 es que... Yo puedo cargarme a gente de nivel 20, ¿vale? De hecho, aquí está. La ira de los poetas. Misión de nivel 20. Pues vamos a hacerla, ¿vale? Vamos a hacer unas cuotas secundarias. Y... En este episodio... Subiré ese y, dependiendo de lo que me digáis, si me decís algo o no... Porque también es verdad que... Que muchas veces no me contestáis ni me decís nada. ¿Dónde irían? ¡Alejandrinos! ¡Debemos luchar contra...! ¡Vayek! ¡Al fin alguien que aprecia mi genialidad! ¡Mi obra ha sido confiscada! Atraes los problemas. Aún peor. Han encarcelado a los actores. Y son los mejores poetas de Alejandría. Dicen que si intento representar la obra, me sentenciarán a muerte. Cuidado, Fano. Eres muy frágil. Tú, escribe. Yo encontraré los actores y la obra. Hmm. Morias para la escarvazma. Pero ya habéis visto que ahí yo ya he estado. No, 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 no. De eso es la misión principal. O sea, a mí me parece un poco cachondo que me lo vuelvan a poner ahí, pero bueno. ¡Este es la misión principal! ¡Pero que no hay espacio para todos! ¡No hay espacio para todos! ¡Pero que no hay espacio para todos! ¡No hay espacio para todos! ¡Ahora no hay espacio para todos! Sin esto, vale. Por favor! ¡Pero que no hay espacio para todos! T mercados como hacer que la deuda. ¡No hay espacio para todos! ¡Losotos! ¡T hados! En el sentido de que se lo ponían automáticamente, si hacía falta y si no, pues no, que es lo que debería pasar. Pero bueno, deben de estar todos los guardias de viaje o algo. No sé en qué momento esta misión es nivel 20, o sea, no sé, no sé a Santo de qué ponerla a nivel 20. Yo no sé, yo de momento no veo ningún nivel 20 por aquí. Es más, es que esto ya lo hemos hecho antes en la misión principal, o sea, no sé. Quizás ir en concreto a un sitio no, pero... ¡Pero no sé, yo! ¡Pero no sé, yo! ¡Vamos! De hecho, como veis, ya lo estoy volviendo a hacer, pero bueno, porque me renta que se apeló todo el mundo. Comandante. ¿Alguien tiene comida? ¿Agua? ¿Algo? ¡Demasiado fuerte! ¡Eso es! ¡Muere! ¡No puedes escapar! ¡Librémonos de este rey niño! Eh... ¿Esta nube de humo hacía falta? Pregunto, ¿esta nube de humo hacía falta? De verdad. ¡Eh! ¡Deprisa, grandote! ¡Tenemos una revolución pendiente! Revolución, dice. ¡Ah! Esto me recuerda a mi juventud como actor. En mi primera aparición fui un saco de trigo excelente. ¡Te lo ruego! ¡Cállate! Fue un saco de trigo excelente. Me ha hecho gracia eso. ¡No! ¡No me abandones! ¡Tengo que salir de este sitio! ¡Muere! ¡Muere! ¿Y este tío? ¿No ha venido muy embalontonado? ¡Ah! ¡Por fin a salvo! ¡Una experiencia sin parangón! ¿Te puedes callar? ¿Te puedes callar? ¡No! ¡No me abandones! ¡Tengo que salir de este sitio! ¡Eh! ¡Ten cuidado, grandullón! ¡Gracias! ¡Pero aún quedan otros dos! ¡Han escapado! ¡Los Filakita y Dejenadio quieren matarlos! ¡También se llevaron la obra! ¡Se dirigían al palacio! ¡Pero este tío no! ¡Fa no correrá peligro! ¿Dónde están los actores? ¡En su casa! ¡No muy lejos de aquí! ¡No te preocupes por mí! ¡Podré volver solo al teatro! Debo suponer que Filakita y... Bueno... El tipo este, el Genadio, aunque muriera... Debo de presuponer que... Que dejó pues a estos Filakita y que nos están persiguiendo, ¿no? Porque es que si no... ¡Ah! 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 ¡De momento no! Vamos a seguir... La patrulla ronda entre la guarnición de Acre y el palacio... Encontrad a ese sucio... ¡Vivo ahora! ¡Vivo ahora! Vale, ahí están los de nivel 20 que yo quería... people! ¡Ah! ¡Ah! Abriyang! ¡Te voy a descripar! Bueno, aquí vemos las dagas del episodio anterior. Vemos que he matado una... ¡Lo tengo a tiro! Bueno, vemos que sin fusuras nuestro plan, nuestro plan maestro no ha sufrido ningún daño. ¿Se puede subir por aquí? Gracias. ¿Se puede subir por aquí? Desde luego. Seré sigiloso como... Quieto. Creo que vienen. Como comprenderás, me da un poco igual. Sabes que eres exactamente el tipo de fano. No entiendo qué quieres decir. Eres un héroe enigmático, con una historia grandiosa hasta que los dioses lo aplastan por su temeridad. No, la verdad es que no. Será una tragedia magnífica. Todo el mundo romperá a llorar. Fanu te espero. Donde... Como ves, estas seminoes secundarias no es que estén llenas de historia. Puede ser un héroe deủ elo, ¿no? Pero, bueno... Esto es geniales, seré si te enamorarme, incluso. Venturas? WX TARDY EL P−сон... Esta zona está prohibida. ¡Eh! ¡A mí, hermanos! Entra Valencia y Acra. El Palacio Real. ¿Y ese nivel 21? ¿Sabes cómo nos lo cargamos? Porque hemos visto que uno normal nos ha hecho trizas. ¿Qué te pasa? Yo te cubro. Despacito y con calma. ¡Todos a la vez! ¡Todos a la vez! Ya me he cargado el de nivel 21, que era el más peligroso para mí. ¡Sí! ¡Eh! ¿Qué? ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Á! ¡Uh! Yo voy a asesinar a la patrulla, pero... ¿para qué después? Yo llamaré a las tropas. No vas a llamar a nadie, hijo mío. Venga. Algo no va bien. Ojos abiertos, Filé. Te cubro las espaldas. Tranquilo, Filé. Menuda manera de cubrir las espaldas, hijo. Joder. Una pinta horrible. Y tu olor tampoco se salva. Cazaremos a esa escoria. Y se acabó. No. 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 de ello. Incluso The Witcher 3. O sea, The Witcher 3 es uno de los caros ejemplos de cómo había de ello indirectamente. Porque, seamos sinceros, los tablones de anuncios de cada pueblo desbloquean o te ayudan, mejor dicho, a ver cosas alrededor de esa aldea. Entonces... ¡Idiote! ¡Oran, Vuli, Timihanaste, Inaike! ¡uuuh! look at yourself este por su mundo realmente abierto ¿ упman en que se ha sido asasín creed? para el juego ojo no paren el juego y bien para algunas cosas así para otras cosas no eh han sido muy relevante entonces claro yo para mi los considero los mejores juegos si esta habrá que ver ya cuando termine el juego pues ya veré ¡oh! Bien hecho, Bayek. Gracias. Nunca dudé de ti. Aya es una mujer con suerte. Ah. Aya siempre elogiaba tus obras. Le gustaba la procleopatra. Todo sobre mi faraona. Ya podemos actuar como verdaderos poetas. Nos matarán los guardias, pero el deber de un artista es cumplir su visión creativa. Algún día escribiré sobre ti, Bayek. Lo llamaré el último medjay. Oh, no, 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 no. El último medjay. Tranquilo. Cambiaré el nombre del villano Ptolomeo y el título. No moriremos y la obra continuará. Lol. Por voluntad propia y no por órdenes defendemos a la playa de ya la ciudad. La censura no cuenta con el amor del pueblo. Ven. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ojo, estoy a 7, 8 de noviembre, así que no lo sé. ¡Tecibi! ¡Tecibi! Si cuando veáis este vídeo... Ya por fin estará pirata, pero a día de hoy no lo está. Si te siga atrapará a ese crío, va a desear que Osiris se lo lleve. ¡Metjay! ¡Metjay! ¡Gracias a los dioses! Hacía lunas que no veía uno de los tuyos. ¿Qué te preocupa, joven madre? Mi hijo, mi hijo, Tecibi, está loco, siempre se escapa. Quiere ser una especie de pensador, que Seth se lo lleve. Se fue a investigar una cueva que hay cerca de la playa y ya debería haber vuelto. Si se ha perdido, lo encontraré. ¡Gracias, Metjay! ¡Eh, eh! ¿Ponimos a Muea en Irkete? ¡Ah! Esa playa. Vale, vale. Pensaba que se refería a la playa de las afueras. Pero no es esta de aquí. ¡Morias para ser vasmata! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye! ¡A ti mismo nos aproxima! ¡A ver si llegamos a tierra firme de verdad y vamos a la playa! ¡Mere, idio, dim! ¡Oran dulimitimi han esterida excele! Vaya, vaya, ¿qué tenemos por aquí? Con sangre Aquí hay ropa Desgarrada Aquí hay mucha sangre Muchísima sangre La sangre señala el camino del faro Me pregunto si Estaba herido y se metió al agua Debe haber huido a Nado Como veis, no sé A lo mejor alguien nos ha fijado Pero muchas veces Nos encontraremos a alguien Como esta persona de aquí Que nos ayudará En caso de estar en el agua varados ¿Vale? Y nos permitirá utilizar su kayak Como se llama ese barquito Me pregunto si La sangre lleva hasta esta puerta Debo prepararme Tefibi Tu madre me envía a buscarte Bien, me alegro Si no, te habría hecho daño Con mi mente Lo dudo mucho, jovencito Vale Con tu mente Ayúdame, por favor Vaya Estoy algo Mareado Creo que he perdido mucha sangre Entonces es hora de volver con tu madre Estará furiosa Bueno Ve tu delante Yo tengo fuerzas para salir de aquí Madre me ha enviado a un guerrero Un filósofo sí que necesita un guardia Eh ¿Hola? No Bueno, por nada Eh No soy tu guardia Estoy ayudando a tu madre Ese emblema ¿El ojo de Horus? Es mi emblema de Medjay ¿Medjay? Ah, sí El imperio antiguo ¿No os mataron los tolemaicos? Se dejaron uno ¿Me dejas que escriba tu historia? El último Medjay Sería un cuento fantástico Vaya ¿Y qué clase de historia contarías? Están todos pesados con el último pedrillo ¡Ahí! ¡Ladrón! ¡Atrapadlo! ¿Les has robado? Defiende mi libre albedrío Me ocuparé No tienes ninguna posibilidad Podría tener un abogido y disfrutado Pero tengo mejores cosas que hacer ¡Echadme una mano por aquí! ¡Idiótil! ¡Ag�! Tdano Un no Un no Ústico Un no Un no ¡Uy syrup! Un no ¿De quéえて? Un engineering Con un 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 ¡In ¡I Staat! ¿Pro 점ched по De qué ¡Ey, estos maizones afrosinos! ¡Ay, estos maizones afrosinos! ¡Eh, no soy tu guardia! ¡Estoy ayudando! ¡Ahí, ladrón! ¡Atrapadlo! ¿De esas? ¡No tienes ninguna posibilidad! ¡No puedes escapar! ¡Lo tengo a tiro! ¡A ver, ¿lo puedo asesinar o no? ¡Gracias! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Te quieres apartar, señor? Gracias. ¡Ya está! Creo que ese era el último. Tecibi, ¿encontraste algo más durante tu aventura? ¿Como un baúl lleno de dracmas? ¿Me ofendes, Medjay? Yo busco la sabiduría. Y uno o dos dracmas. Pero jamás los robaría. Parece que ya no viene nadie más, Tecibi. Vuelve con tu madre. Y sigue estudiando. Ven a verme cuando pases por Alejandría, Medjay. Seré un gran filósofo. Espera y verás. Tengo ganas de verlo, Tecibi. Si. Quizás no. Quizás no tenga ganas de verlo. Pero bueno. Bueno, casi somos nivel 19. Al menos estas misiones secundarias nos dan mucha pasta. Símposiastas. Nivel 21. Nada. La misión principal, ¿dónde está? El Medjay de Egipto. Está por ahí. Así que vamos a ir aquí. Y vamos a hacer la otra misión secundaria, ¿vale? Hoy no vamos a hacer misiones principales. No, no! Si yo no, ¡Que sea! Aquí tengo ganas de verlo sin ningún problema. Y a mi, tuve. Porque no tiene ganas de verlo. Oye, perdón, ¿no? Además, esa tiene que salir sin dinero. Pero bueno... Pero bueno, no tengo ganas de verlo con los demás. No tengo ganas de verlo con los otros misión secundarios. ¡No, ni una ganas de verlo con los míos! Nebet, qué gran pesar te abruma. Venimos a presentar nuestros respetos a Ícaro y a hacer una ofrenda para que también triunfase en la otra vida. Pero... Tranquila, te estoy escuchando. Nos atacaron los rufianes azules, se burlaron de nuestra pena. Y cuando Mijalio escupió en sus caras, ¡le asesinaron! Y después robaron un busto de Ícaro y huyeron. Ahora, Hikario, mi hijo pequeño, se dirige a la costa persiguiendo a esos demonios de azul. Temo que acabe como su hermano. Venimos a llorar a un héroe y ahora mi familia está destruida. Mijalio, salva a mi hijo. No dejes que acaben con su vida. Vuelve a tu casa. Descansa. Lo encontraré y te lo traeré de vuelta. No dejes que abandonó el cabello. No dejes que perdamos el cabello. No dejes que perdamos el cabello. No dejes que perdamos el cabello. ¡No te puedo dejarlo! ¡Pero tienes un buen trabajo! ¡Oh! ¡No! ¡Aquí me aluciné! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡No! ¡Aquí! Vemos que creo que está en peligro, vamos a ver. Las misiones, de hecho, la mayoría, si os fijáis, suelen ser siempre iguales, la verdad. Llegas a una zona, haces lo que quieras y todo eso. A ver, obviamente en todos los juegos es así, ¿no? Debería tener cuidado por aquí. Me han llamado a los pozos para supervisar las minas. Odio ese sitio. Siempre hay hienas. ¡Eh, qué! ¡Eh, ten el arma bien a mano! Nada de riesgos, nada. Pero mejor seguir atentos. ¿Qué? No sé si habrá más guardias por aquí, esperemos que no. ¡Eh, qué! ¿Qué? ¡Te voy a despedirar! ¡Espabilad! ¡Tengo problemas aquí! ¡Y ya está! ¡Eso es muy sencillo! Silencio. He venido a llevarte con tu madre. Hora de ir a casa. Espera, Mejai. Esa panda de cretina robó a mi madre un busto de ícaro que había preparado para su monumento. Lo lanzaron al río para profanarlo y traer la desgracia sobre los jinetes verdes de Prasina. Lo necesitamos. Deja que te lleve con tu madre primero. No. Debes encontrarlo antes de que se pierda para siempre. O mi madre jamás se recuperará de esto. Lo haría yo. Pero estoy demasiado débil. Por favor, encuentra el busto de mi tocayo para poder llevárselo. Espera aquí. Vale, vale. No tengo muy claro si la palabra tocayo ya estaba por aquí. Pero bueno. No sé, no me parecía tan fácil de buscarlo, la verdad. Como para que me lo digan. De hecho es que ni necesitamos barco, ¿sabéis? Está aquí al lado. ¿Os imagináis que ahora el busto es de 3 metros o algo así? A ver, ¿quién coge 3 metros a pulso debajo del agua? Incluso después de muerto levantas pasiones, Ícaro. Te pondré donde te corresponde. Si, gracias, gracias. Llévame a la costa. Y conllevame a la costa me refiero a... Déjamelo, ya te lo devuelvo ahora. Te acabo de manchar de aceite todo eso, así que ten cuidado con el fuego durante unas horas y ya está. Vamos a terminar la misión. No sé cuántas veces estará, ni qué pasará. Esperemos que dure un rato. Y nada, pues vamos a seguir. La verdad es que por aquí prefiero el atuendo persa o incluso el nórdico, pero bueno, no sé. ¡Silencio! lo veo más para el desierto, la verdad. Por mi hijo. Me habría encantado traerlo a un espectáculo del hipódromo. Vayamos a casa, madre. Tenemos que preparar el funeral de mi hermano. Sí, tienes razón. Por lo menos estarás satisfecho por haber recuperado el busto. De hecho, fui a las carreras antes de grabar el otro día para probarlo. Y es cuando me di cuenta realmente de que necesitaba un mando. Tenemos dos puntos, así que vamos a hacer lo que dije que íbamos a hacer. Que era esto de aquí. Esto también necesita dos puntos. Puedes comprar carros de guerra en las tiendas. Y luego ya podré llegar a vidente. Pero bueno, la verdad es que aquí la mayoría de los puntos está bastante bien. Dardos envenenados. Eso es lo que mata. Vale. Y ahora, pues antes de terminar... Vamos a ir a un... A un herrero, por ejemplo, y vamos a ver que tiene para que podamos comprar. ¡Vamos! ¡Sí! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada, ni nada! ¡No hay nada, ni nada! ¿Puedo comprarlos todos por 360? ¡Mmm, muy bien! ¡Nos! ¡Oh! ¡No es infinito! ¡No te preocupes! ¿Que no se vayan? ¡Corre! ¡ HERE! ¡Pero esto! ¡Grita! ¡Pero esto! ¡No te preocupes! Primer para el sol para la perfección. ¡Feliz! ¡George! ¡Panak, enlaces! ¡Y pones! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal!